Estamos de vuelta en zona deportiva, ahora estamos en nuestro segmento The Coast, que son nuestros zapatos oficiales y también la lotería de guate. Siempre tenemos puestos nosotros, nuestros The Coast, la verdad son muy cómodos, así que se los recomendamos en Shopee, en Facebook, pueden encontrar todas las ofertas de The Coast. Shopee es la página X-O-P-I, en Facebook, ahí están todas las ofertas y las promociones, y las promociones especiales para los seguidores de zona deportiva de los zapatos The Coast. Así que con The Coast, con la lotería de guate, hoy presentamos un segmento que fue en el 2014, programa 293, una entrevista con una de las personalidades más importantes de la historia del fútbol mexicano por todo lo que logró, el Conejo Pérez. Hoy tenemos el gusto de platicar con uno de los jugadores más trascendentales, sin lugar a duda, en la historia del fútbol mexicano y en la actualidad, porque sigue vigente Oscar, el Conejo Pérez. Oscar, qué gusto. Y la primera pregunta, quizás, cuando uno piensa en la carrera del futbolista, por lo general el portero es la más longeva en las distintas posiciones, pero cuando arrancaba tu carrera en el 93, ¿creías que a los 41 años todavía estarías a este nivel, en un equipo importante, jugando? Bueno, primeramente, saludarlos, agradecerles este momento para platicar, un saludo a toda la gente de Guatemala. Sí, gracias. Y bueno, contento de estar acá, con muchas ilusiones, con muchos deseos de que todo salga bien. Y respecto a tu pregunta, la verdad es que, si me hubieran platicado yo cuando era pequeño, que iba a jugar ya 21 años de profesional, pues la verdad ni lo hubiera creído. Uno inicia con una gran ilusión, uno inicia pues haciendo lo que más le gusta, que es jugar a la pelota. Y bueno, así fui, fui día tras día, tratando de mejorar, tratando de trascender, tratando de ser mejor. Y bueno, le doy gracias a Dios porque hoy todavía a mis 41 años puedo seguir jugando al fútbol. ¿Recuerdas en qué momento decidiste que tu posición en el fútbol iba a ser el portero? Fíjate que desde siempre, desde siempre, cuando jugábamos allá les llamamos cascaritas, boladeritas, que jugábamos en la calle con los amigos. Chamusca decimos aquí. Exactamente, y siempre me gustó de portero, siempre, siempre, siempre. Me encantó, me hacía ilusión el poder aventarme, el poder agarrar la pelota, el que el portero se vestía diferente. Todo eso siempre me hizo ilusión y la verdad es que nunca me acomodé en otra posición. Obvio se sobreentiende por qué el apodo de Conejo, pero ¿a quién se le ocurrió ponerte ese apodo que marcó toda tu carrera? Sí, mira, la verdad es que fue un apodo bonito, un apodo que hasta la fecha, este, yo creo que me ha ayudado mucho también a que la gente me conozca. Claro. A que los niños me identifiquen, porque me siento muy afortunado que los niños, este, siempre, pues el nombre, pues les llama la atención, ¿no? Sí. Entonces, para mí es un honor y un orgullo el poder ser un buen ejemplo para ellos. Y bueno, yo cuando llego a Cruz Azul, hay, pues hay muchos compañeros, algunos divertidos, algunos enojones, pero había uno que ahí era muy divertido y muy, este, muy latoso, ¿no? Inclusive le decíamos el niño, ¿no? Y es hoy, hoy en día es mi amigo desde entonces y es, este, Paco Palencia, ¿no? Entonces, hoy es director deportivo de Chivas. Claro. Y desde ahí sale, desde ahí sale, yo era, yo soy un tipo bajo para, para hoy, los estándares que maneja el fútbol. Sí. Este, de un 80 para arriba, los porteros. Más en el arco, sí. Exactamente. Entonces, pues yo soy un tipo bajo, mido unos 72, unos 73, pero el, el resorte, el resorte, la fuerza de piernas que, que el salto me ayuda a suplir un poquito la estatura. Y bueno, desde ahí se me quedó lo de, lo de conejo. Sí, en tu currículum dice que una de tus características es que en un pie puedes saltar y llegar al travesaño sin problema. Sí, 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 fíjate que sí, todavía, este, todavía ahí lo podemos hacer, el disponerme abajo del, del travesaño y brincar y darle una patada al travesaño todavía. Ah, qué bien. Todavía, este, se puede, gracias a Dios y, y nada, pues contento, contento de, de todo lo que he vivido. Hoy estás con Pachuca defendiendo la causa de, de uno de los clubes más importantes en México, sin embargo, imposible no asociarte y preguntarte por Cruz Azul. Incluso dicen dos referentes históricos, Marín y el Conejo Pérez. ¿Qué te dejó, pues, este club que, obviamente, con el cual ganaste tanto y estuviste 16 años? Sí, sí, estuve mucho tiempo en, en, en Cruz Azul. Este, una gran institución, de las mejores que, que me ha tocado estar, así como lo, hoy lo es Pachuca. Y, 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 bueno, le tengo un gran cariño, un gran respeto, dejé muchos amigos, eh, llevo una gran relación con, con, con la directiva, y, bueno, con gente que, que, que sigue trabajando en el club, y, y, bueno, qué te puedo decir, es, pasé mi, eh, la mayor parte de mi carrera futbolística la pasé en Cruz Azul, entonces, este, pues, nada, agradecido con todos, con la gente, la gente ni se diga, cada que voy me tratan, espectacular, y, 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 bueno, ese, ese afecto y ese reconocimiento no tengo, no tengo con qué agradecerlo. ¿Fue difícil dejar la institución, cuando fuiste a Tigres, dejar un equipo de tantos años, una vida ahí? Sí, sí, fue, fue difícil, no fue nada fácil, sobre todo por las circunstancias que se dieron para salir, fue todo ahí muy enredoso, pero, pero, bueno, por algo pasan las cosas, este, yo creo que, al final fue bueno, al final, este, caíse en una, en un círculo vicioso, en una situación de, de, no sé, qué te podría decir, pues, ya, ya no era feliz. Ok. Ya no era feliz, no disfrutaba lo que estaba haciendo, había muchas presiones, este, yo ya no estaba al 100% mentalmente, así que el cambio me ayudó a reanimar, me ayudó a revitalizarme, y, bueno, a seguir mi carrera, ¿no? De los distintos títulos que ganaste, porque con ellos ganaste Liga, ganaste un par de Conca Champions, ganaste confederaciones con, con la selección mexicana, un par de Copa Oros, ¿cuál de lo colectivo es lo que más recuerdas, en cuanto a títulos se refiere? Híjole, pues, mira, sin duda, ya tuve también un, 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 fui campeón de Copa, que no pude participar, pero ahí en México, este, y sin duda, cuando me dan la oportunidad de ser titular con Cruz Azul, pudimos, este, ser campeones, ser campeones ahí en México, después de que, durante 16 años Cruz Azul no podía, 15, 16 años no podía ser el campeón, y justo cuando me dan la, la titularidad, y había un gran grupo, había grandes compañeros, este, se dio el título con, contra León en León, y, y nada, muy, muy contento, y yo creo que es de lo, lo que más me ha tocado, así, que, que nunca se me va a olvidar, ¿no? Y bueno, la Libertadores, ni se diga. Ah, la Libertadores de 2001, claro. La Libertadores de 2001, donde también, este, se hizo un gran equipo, un gran grupo, y, y pudimos jugar una, una final contra Boca, ¿no? Y, y que estuvieron, realmente, hicieron los méritos para ser campeones. Sí, hombre, estuvimos ahí muy cerca, y, bueno, lamentablemente en los penales no pudimos culminarlos de la mejor manera, ¿no? Recordamos muchísimo esa, esa Libertadores, en donde Cruz Azul representa muy bien a México, también, como no, los mundiales, y, y el caso tuyo es muy interesante, porque, bueno, en 98 vas como tercer arquero, pero 2002 como titular, en 2006 llevan a Osvaldo, pero 2010 volvés a ir como titular, quizás ya sin esperarlo en, en ese momento, eh, qué, qué circunstancias, pero qué bendición estar en tres mundiales. Sí, bien lo dices, bien lo dices, es, es una gran bendición el que, el que haya podido vivir esas experiencias, el, el de Francia 98, también fue, fue increíble, este, 2002, tengo la oportunidad de jugar, que también me quedo con, con esos momentos que son, son extraordinarios, y, bueno, después hay un, un lapso ahí donde, bueno, no, no tuve la, la, la oportunidad de poder, de poder estar en el equipo de, del 2006. Sí. Con, ahí con Ricardo Lavolpe, este, también no, no me tocó participar, pero, como bien lo dices, el 2010, este, a lo mejor veía muy, muy lejana la posibilidad, al final se da, y, bueno, traté de aprovechar al máximo la oportunidad que se me estaban dando, ¿no?, porque mucho se habla de que las oportunidades son pocas. Sí. Y cuando llegan hay que aprovecharlas. Sí. Nosotros traté de, de, de llevarlo a cabo y, mira, todo se dio para que yo pudiera jugar. El Vasco Aguirre, Teva, y, y un partidazo con Argentina, fuiste dos veces parte de lo que ha, ¿cómo se llama?, jonte del fútbol mexicano, cada vez participación en los últimos mundiales, que no llegan al famoso quinto partido, y otra vez se quedaron, ¿no?, haciendo una gran participación, pero sin los cuartos de final. Sí, hombre, la verdad es que son, son situaciones bien, bien dolorosas, este, molestas, ¿por qué? Porque, pues, uno va con esa ilusión, y yo que ya había vivido ese, esa, esa situación. Cuando nos elimina Estados Unidos en el Corea, Japón. Exactamente. Luego nuevamente Argentina en el, en el 2006. En el 2006. Entonces dije, esta es una oportunidad de oro para tratar de, 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 de cambiar esa historia, ¿no?, pero, bueno, la historia todavía no quiere que México pueda, pueda acceder al, al quinto partido, y, y, bueno, es el destino, es la vida, y, y nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándose, y esperemos que la gente nueva, la gente que venga, que pueda lograr ese quinto partido. Pero ha sido un gran ejemplo de, de carrera la tuya, y, bueno, sigue activa, ahora con un equipo que busca título en México, título internacional, que, que, que gusto conocerte, Conejo, revivir un poco lo que ha sido, realmente lo resumimos, una gran carrera, y felicidades por todo lo que lograste a nivel club y a nivel selección. No, bueno, ¿qué te puedo decir? Este, muchas gracias, muchas gracias por estos momentos, muchas gracias por, por hacerme llegar a, a toda, a toda la gente acá en, en Guatemala, y, bueno, pues, siempre trataré de ser un, un buen ejemplo, y junto con Pachuca buscaremos, este, hacer y seguir haciendo historia, seguir trascendiendo, y, y, bueno, trataremos de estar en los dos torneos, tú sabes que a veces es, es complicado llevar los dos, porque luego se empalman los juegos, pero, pero, bueno, daremos lo mejor de cada uno de nosotros y, y a ver hasta dónde nos da. Recuerden siempre, entonces, nuestras redes sociales, produccionesdeportivas.com, estamos en Facebook con Producciones Deportivas, cada vez, se está volviendo en la página de deportes más seguida en el país. También estamos en Twitter, arroba, Pro Deportivas, y nuestro muy popular canal de YouTube, Videos Zona Deportiva. Ya volvemos con nuestro último segmento.